Y llegó el sabor de la cumbia con la fusión internacional Tal vez nunca fue el tiempo suficiente para ti Tal vez intenté el mundo que un día te ofrecí Tal vez nunca fue interesante para ti lo que te di Tal vez intenté cumplir lo que yo te prometí Pero ya renuncié A pesar de tanto amarte renuncié Pero ya me cansé Y seguir siendo tu sombra me cansé Porque ya renuncié A seguir intentando amarte renuncié Porque ya me cansé De recibir nada cambió Renuncié Tal vez nunca fue el tiempo suficiente para ti Tal vez intenté el mundo que un día te ofrecí Tal vez nunca fue interesante para ti lo que te di Tal vez intenté cumplir lo que yo te prometí Pero ya renuncié A pesar de tanto amarte renuncié Pero ya me cansé De seguir siendo tu sombra me cansé Porque ya renuncié A seguir intentando amarte A seguir intentando amarte renuncié Porque ya me cansé A seguir intentando amarte renuncié De recibir nada cambió Renuncié A seguir intentando amarte renuncié Para más o menos Gracias.